El sábado de la noche robaron en el jardín, abrieron, sacaron la reja de la ventana y abrieron por la ventana. O sea, violentaron la ventana, la reja, todo. Y se llevaron lo que encontraron. Un televisor de 29 pulgadas, videocasetera, computador, el equipo de audio, grabador y la computadora y todo lo que encontraron en los armarios. Cámara digital, micrófono. Abrieron el armario ahí. Abrieron el armario y después, bueno, revolvieron en las salas también, buscando, se ve que dinero. Estaban todas las salas con las cajas así abiertas. Para abrir el televisor usaron el mástil de la bandera y, bueno, también escribieron el libro de firmas. Nos dejaron todo y ensuciaron el jardín. Un destrozo. Un destrozo. La gente que quiera colaborar, ¿cómo es la dirección acá? Es la dirección Sderky 7581. ¿Están por la mañana o por la tarde? Por la mañana o por la tarde. También el teléfono. También el teléfono. Ahora tenemos uno prestado. Es un jardín que es oficial, funciona hace muchos años y, bueno, y todo lo que se consigue, se consigue con mucho sacrificio, fuerza de la comunidad de aquí del barrio. De la cooperadora y, bueno, también de ferias que se hacen actividades para recaudar fondos.